La ciudad está muy conmovida por todos los allanamientos que se están realizando en diversos puntos. Ahí me apuntan un country muy conocido de Santa Fe que está siendo allanado. Tumbaron la puerta de un estudio jurídico también muy conocido. Están allanando algunas financieras. Es de verdad espectacular lo que está pasando. El hombre que se enteró primero, que fue el que difundió la información a través de su trabajo en Diario 1, se llama Juan Trento y está en línea. Juan, ¿cómo andás? Buen día. Sí, Coni, ¿cómo andás? Y acá entretenido pero un poco abrumado por todo lo que se está sabiendo. El flor de quilombo, ¿no? Buena definición, flor de quilombo. Sería el título si tuviéramos un diario. Claro, yo vivo titulando. Es que normalmente el título es el que popularmente ejemplifica en el escenario público de una manera contundente lo que está pasando. Si vos a todo esto, si vos sabés que uno allanado... Para eso les cuento la historia. Contame la historia. Yo algo conté, pero fue casual, ¿no? Es casi casual. ¿La coma? Es casi casual el hallazgo. No, a ver, ahí hay policías honestos que hicieron muy bien su trabajo, un fiscal honesto que hizo muy bien su trabajo y una derivación impensada que termina con otro fiscal federal, en este caso Walter Rodríguez, que también hizo bien su trabajo. A ver, paso a contarle. Ustedes saben que hay un empresario de la construcción chileno que viaja permanentemente por Argentina, Uruguay, Paraguay, y una empresa constructora. Santa Fe le queda en el medio. Decidió alquilar un departamento en un edificio de propiedad horizontal que es Amarra Center 2 en el puerto de Santa Fe. Bien. Lo alquiló en el piso 12 una muy buena vista del primer puerto de ultramar que tuvo nuestro país, que es nuestro puerto de Santa Fe. Sí, sí, está la foto. El escenario litoraleña maravilloso. Sí, la foto parece una foto de turismo. Sí, sí. Salgo la guita que está ahí. Pero ya llegamos ahí. Este hombre regresa en agosto a Santa Fe, se va a descansar, cuando quiera abrir la puerta no puede. Le pregunta al consercio y dice, la dueña cambió la cerradura. Porque aduce que usted se olvidó de pagar el alquiler. Bueno, se comunica con la dueña, la dueña le explica que habían pasado dos meses, como no había pagado, pensó que no venía más, cambió la cerradura y alquiló nuevamente su departamento en el piso 12. Con un nuevo locatario, por supuesto. Claro. Este hombre le habían quedado televisores, licuador, una serie de enseres que se usan normalmente para la vida cotidiana en una vivienda. La mujer no se los entrega, no se los quiere dar. Él dice que es una retención indebida por un abogado de la matrícula, donde sostiene la denuncia. Esta denuncia la recibe el doctor Aydar, en el Ministerio Público de la Acusación, que ordena, como es una retención indebida, de que vayan a Yane, secuestren los elementos y posteriormente se le va a hacer la entrega de este hombre. De su licuadora, de su cable, de su televisor. Pero resulta que ayer, cuando va a la comisión de pesquisa de la Agencia de Investigación Criminal, buscan a los testigos, el camarógrafo policial, suben, le avisan al conserje, nosotros somos policía, venimos al piso 12, tenemos que practicar un allanamiento, por favor, usted no adelante nada a la persona, porque no lo puede frustrar. Muy bien, el tipo entiende, queda un guardia abajo, suben, con los dos testigos golpean la puerta, abre la puerta un hombre y dice, bueno, tenemos un mandamiento, venimos a secuestrar los electrodomésticos. Pasen, queda estupefacto y se encuentran en la mesa con 46 millones de pesos, 85 mil dólares, 23 mil euros y 21 mil reales brasileros. Todos en billetes, todos en fajos, todo el tapizado de la mesa de 1,30 de largo por 80 centímetros de ancho, completamente tapizada en billetes de distintos colores, de distinta nominación y de distintos países. Ahora, cuando le preguntan, ¿y esto? Y se empieza a contradecir este hombre de 39 años. Ahora, los policías informan la novedad al jefe, al comisario Mayor Sorate, el jefe de la agencia de investigación criminal, automáticamente llamen a la Fiscalía Federal y que se hagan cargo de esto, porque votan el delito de presencia, la presencia del delito, de blanqueo de capital, de lavado activo, etc. Llaman a la Fiscalía Federal, le piden la magnitud y le dicen, mire doctor, hay una mesa que está completamente tapizada en dinero, le mandamos una foto, bueno. Claro, cuando recibió la foto en el WhatsApp, el fiscal dijo, no, esto es imposible de grande. Va el fiscal con tres funcionarios judiciales y en el medio llama a Gendarmería Nacional, que es la fuerza que está más cerca de ahí, que está bastante cerca, la más cerca es Prefectura, que custodia el puerto, pero llama a Gendarmería, que está ahí en la Rioja y en la Rioja. Van los oficiales, los suboficiales de Gendarmería, se encuentran con este dinero, convocan a peritos, peritos contables que trabajan en una oficina especial de investigación, que es bastante complejo. El nombre, por eso lo estoy sintetizando de esta manera. Bueno, van, auditan y secuestran la cantidad de dinero que yo les termino de dar a los totales, es mucha plata, es mucha guita, con casi 200 mil dólares. El hombre queda preventivamente detenido, pero ¿qué pasa? Ahí en realidad, con el secuestro de documental de tipo comercial, algunos de los papeles responden a algunos locales comerciales que realizan actividades en Santa Fe, 39 tarjetas de débito y de crédito quedan secuestradas, se inicia una investigación más profunda, este hombre queda detenido, identificado, que cuando terminen seguramente los allanamientos de hoy va a ser sometido a la indagatoria. Durante la noche de ayer, martes, y la madrugada de hoy miércoles se realizaron siete allanamientos, y esta mañana hay por lo menos otros cuatro. Calle Saldi, San Martín, calle 25 de Mayo, calle Vipo, Gelaber, la galería que está allí enredada de La Rioja, y el country Los Molinos en el extremo noroeste de la ciudad, prácticamente donde termina el ejido municipal de nuestra ciudad de Santa Fe, se comunica con Recreo Sur, allí está este country. Siguiendo la calle Monseñor Rodríguez hacia el oeste. El Pinar sería. Hablado del hípico Belgrano, ¿cómo? El Pinar, no, no, el Pinar no, el Molino, perdón, me equivoqué yo, me equivoqué yo, los Molinos. El primer country de Santa Fe. Está aplazado, anotate con un dos. Sí, los Molinos. Sí, me equivoqué, tampoco me reete, profe, me equivoqué. Bueno, así que bueno, esta historia tiene impensadas derivaciones, vuelvo al principio, ¿qué quilombo? Realmente. ¿Por qué las derivaciones? Y porque acá hay dos situaciones que son posibles. O es lavado de activos, que siempre el origen es espurio del dinero, o sea, no se consigue de una forma honesta trabajando, se consigue de otra manera, o poniendo armas, o narcotraficando, o contrata, o cometiendo un delito. O bien es una mesa de dinero, que por supuesto sabemos que tiene un funcionamiento ilegal, que no se paga impuestos y todo lo demás. Sí, que yo digo, cabezón, Juan, yo digo, lo decía hoy, hay que ser, digamos, corramos no del lugar de la hipocresía, porque, digamos, arbolitos hay en todos lados. Y todos, de algún modo u otro, en el afán de proteger nuestros ahorros o nuestro dinero, digamos, participamos del circuito de la compra de dólares ilegales. Esto, digo, hay que decirlo, porque si no uno queda en un lugar, ¿viste?, digamos, ¿cómo puede ser? El problema acá es quiénes son los que están manejando una mesa de dinero y hacen, digamos, intercambio de... Porque acá, no te voy a obligar a decir nada, pero acá aparecen exfuncionarios municipales, la compañera de él es una actual funcionaria del gobierno de la provincia de Santa Fe. Hay un estudio jurídico muy vinculado, un sector político, digamos, me parece que lo que acá, en todo caso, abruma es la vinculación con alguna gente que estuvo o está en la órbita pública, ¿no? Bueno, ahora está todo en manos de la justicia, se viene la indagatoria, no sé si será hoy o será mañana, pero va a ser, porque, digamos, no solo que tiene Estado Público, sino que el fiscal se zambulló adentro de esta investigación que, como lo expliqué recién, tiene una derivación inusitada, porque en realidad van a secuestrar electrodomésticos. Esto es cierto. No, pero vos me lo contaste. Yo lo conté muy brevemente, vos recién diste detalles. Es increíble que vayan a buscar dos televisores y una, no sé, una cafetera, ponele, un microondas, y que el hombre, digamos, autorice a pasar y muestre los billetes. Digamos, Juan, ayer no charlábamos en tribunos. Hay dos cosas, hay una gran impunidad, porque no va nadie que no tenga que ir, porque va a cambiar billete, y lo que lo paralizó es que le cayó la cana y no supo qué hacer. Parece un chico, no, parece un paso de comedia, si vos lo pensás. Es un paso de comedia. Sí, es un paso de comedia. Yo no me voy a olvidar nunca de una anécdota, porque no sé si me acordaba, de una anécdota tuya de un amigo que le dieron plata en su momento para que vaya a comprar lechuguita. Lechuguita, lechuguita, lechuguita. Y el tipo cayó con los cachocos. Sí, sí, el tipo cayó con los cachocos. Le voy a contar eso porque es genial. Yo creo que se los conté a los chicos, pero acá el tipo pensó de verdad, qué sé yo, que venía un amigo a cambiarle dólar y dice, bueno, vení, pasa. ¿Quién le va a golpear la puerta? ¿Quién? Que no sea alguien de extrema canción. Claro, claro. ¿Me entendés? O sea, fue sobre la base, porque es un paso de comedia, porque es atarrizueño. Los propios canas de la agencia de investigación criminal se chocan con un hecho tremendo, actúan honradamente y actúan muy bien, porque los tipos entienden que podían estar en presencia de un delito, y lo que hacen por las características es denunciarlo ante la justicia federal, que está muy bien. Pero digo, se chocan con algo que no fueron a buscar ni de casualidad. Ellos fueron por los televisores y la licuadora. Esa es la verdad. Juan, ¿se sabe cuántos detenidos hay? Hasta ahora, uno. Pero acá hay que desenciliar hasta que aclare. Hay dos autos secuestrados, los siete procedimientos de la noche del martes y esta madrugada de miércoles. Volvieron a secuestrar dinero en efectivo. Hay derivaciones que son impensadas y aparte vos lo dijiste hace un rato. En este momento se están llevando adelante allanamientos en financiera, en cuevas. ¿Qué va a salir de todo esto? Te voy a hacer una reflexión, cabezón. Perdóname que diga cabezón, porque te tengo tanto cariño y te lo digo habitualmente. Qué lindo que es tan limpio, ¿no? Porque... Ah, bueno. Cada uno se hace cargo de la higiene de su cola, mi amigo. Por supuesto. Claro. Bueno, recién me decía Anita, nosotros no tenemos esos problemas, por supuesto que no. Nosotros no tenemos otros problemas. Nosotros nos agarramos la cabeza cuando vamos al súper... Claro. Ojo, ojo, ojo. Bueno, está bien. Nosotros tenemos problemas más existenciales. Pero dormimos tranquilos. Ahora, ni a vos, ni a Anita, ni a mí nos cocina el Sargento García, que es de donde va a tener que comer el menú este muchacho hoy al mediodía y va a tener que cenar a la noche. Está en cana. Esa te la regalo, ¿eh? Sí, te regalo, además, la exposición pública, la humillación pública. De ahí no volvé, porque este hombre debe tener una familia de Santa Fe, ¿no? Sí, sí. Padre, padre, amigo, compañerito de la escuela primaria, de la escuela secundaria, de la universidad, del trabajo, de los deportes. ¿Cómo volvé? ¿Qué es eso? No sé, a veces pienso que hay gente a la que no le importa. A veces pienso que hay gente a la que no le importa, por eso, digo, son formas de llevar moralmente la vida. pero es como uno, digamos, la libertad, y vamos a rendirle un tributo, la libertad. Yo siempre hablo de la soberanía de los actos de mi libertad de la que disfruto. Claro. Porque es un bien, es como la salud y la libertad. Es lo más hermoso que te puede pasar. Ahora, vos no te podés acordar de la salud cuando te enfermaste, ni te podés acordar de la libertad cuando caíte en cana. Cuidate para no enfermarte, hacés todo lo posible, hacés ejercicio, comés bien, tratás de no abusar del alcohol, tratás de no fumar, y respecto a la libertad, no hagas macana, mi amigo, porque no hace falta conocer el código penal como lo conocés vos, lo conozco en vos. Todos sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y si vos haces cosas que están mal, podés terminar de eso. ¿Sabés lo raro acá? Y en esto vamos a ponernos de acuerdo, es que yo está bien, fue una casualidad, iban por dos televisores, pero acá hay olor a que se soltó una mano, a que se cortó una cuerda. Porque de algún modo, te repito cómo empezaba la charla, Juan, todos sabemos que hay arbolitos y todos sabemos que hay cuevas y cada cual tiene un familiar que sabe a dónde ir a cambiar los dólares. Claro, pero lo que pasa es que normalmente, y voy a entrar en el métier que yo más conozco que es el argot policial, ¿qué es lo que se sostiene frente a los operativos que son súbitos? ¿Qué el policía tiene como ventaja cuando lo realiza lo mismo que un pescador cuando tira una malla, una red al río? ¿Queda todo lo que pasa? ¿Por qué? A ver, vos haces un operativo súbitamente en ruta 11 en este momento a la altura de Nelson y capaz que te chocás con un tipo que lleva 30 kilos de cocaína de Rosario a Reconquista. La casualidad. Lo súbito, ese efecto que tiene el ser sorprendido a alguien que no esperaba el chicotazo de ninguna manera hace que te encuentres con cualquier cosa en el camino y yo en eso creo. Porque este es un caso prototípico. Sé quiénes son los policías que fueron y que fueron a buscar televisores licuadoras. Ni siquiera mandaron a un jefe importante, sino mandaron a un jefe de sección con cuatro pesquisas. Che, hay que ir a recuperar esto, ponerlo a resguardo con los testigos, hacer el acta de procedimiento, ponerlo dentro de una bolsa, protegerlo porque son televisores, cuidarlo y después entregárselo al fiscal y el fiscal va a convocar al propietario y se lo va a entregar en un acta que van a tener que firmar. Y ahí depende del fiscal. Y ahí depende del fiscal. Y ahí terminó el fiscal Aydar, ahí hubiera terminado el trabajo del fiscal Aydar que hizo lo que correspondía ante una retención indebida y de los policías que fueron a buscar los electrodomésticos y dar por terminada la cuestión. La derivación es la locura de todo esto. Te terminás encontrando con algo que realmente no estaba en los cálculos de nadie. Vos me decís, deschaba la hipocresía social. Sí, vivimos en esas aguas, lamentablemente. Pero, claro, una cosa es que vaya Anita y se compre 100 dólares para decir, che, mira, si yo voy a aumentar la manzana o no sé qué hago con los chicos en la escuela y otra cosa muy distinta es esto. Acá, el que se compra 100 dólares o 200 o 300 o 400 si le alcanza, lo quiere meterlo abajo en el colchón porque no sabe con qué te encontrar mañana en este país. Ese no es un criminal, está tratando de protegerse de cómo estamos viviendo. El criminal es el que de manera organizada lucra con esa necesidad y monta una cuevita, no paga impuestos porque, a ver, el señor que tiene una venta de dólares o cambio de moneda extranjera que paga impuestos que tiene empleado que tiene un inmueble que paga los servicios y demás tiene una competencia desleal con esta gente que vive del delito. Esto no paga nada, ¿me entendés? Y te repito lo que dije, cuando aparecen nombres vinculados al Estado o cuando aparecen nombres y situaciones que vos decís cómo se explica esto, es ahí donde te da una patada en el estómago porque uno está todo el tiempo apretado por decisiones estatales, todo el tiempo apremiado por decisiones estatales y uno trata de ir por la vida derecho y si se atrasa en pago es porque no puede y te encontrás con esto, con 30 tarjetas de crédito, con un montón de pesos, con miles de dólares y de dónde lo sacás, ¿de quién es la plata? El de la pinturería me dijo los otros días que quedó te faltan 4.500 pesos porque se quema la cuenta de pagar vos me aguantás la semana que viene vos no llego 4.500 más con el que me está escuchando a nosotros está muriendo de la red pero me entendés que eso es lo indignante nosotros vivimos así y la verdad es que cuando te encontrás con esto y ves que hay gente más o menos conocida y que es gente que vos decís loco bueno esto hay que cortarlo por lo sano y de verdad no sé que les corresponda la pena que le corresponda yo no soy juez ni ejerzo la abogacía ni soy fiscal lo que digo es loco que sirva como ejemplo para que sepan los demás los que llegan los que están los que estuvieron que no pueden hacer cualquier cosa porque si no la gente después tiene razón cuando dice son todos iguales son todos choros son todos unos delincuentes y sí por eso que por eso que te dije yo respecto de los funcionarios públicos que en lugar de hacer me llevo una parte de esto y acá no pasó nada hicieron la denuncia totalmente digo por ahí cuando a mí me dicen mirá la cana está todo podre hay una parte como en todos los órdenes de lo humano que sí que no no tienen convicción de lo que hace que se yo y hay otros tipos que tienen puesta la pilcha que saben que hacer las cosas bien es para lo que tienen que vestir un uniforme y sentirse orgullosos de eso y trabajar de eso y respetan las leyes respetan los uniformes fundamentalmente se respetan ellos mismos que digamos esto no hicieron nada descoyante cumplieron con su deber lo que pasa que en esta época eso nos parece una excepción o una rareza cuando en realidad no debería ser de ninguna manera por eso lo destacamos ¿no? Juan muchísimas gracias por todo te mando un abrazo grande loco por favor contá la anécdota de la lechuita ahora se la cuentan los chicos me la contaste hace como 30 años y te reíste cada vez que me acuerdo me empiezo a reír claro es que los oyentes cuando la escuchen va a quedar todo el mundo se va a morir cargada no tengo la menor duda ahora se lo cuento a los chicos porque van a entender lo que sintió ese muchacho te mando un abrazo Juan gracias Juan Trento bueno contando detalles de lo que es esta locura este escándalo santafesino esta especie de trama de serie que involucra a algunos dirigentes políticos algunos personajes de la vida jurídica santafesina yo en esta circunstancia lo que digo es loco que pateen todos los tableros que haya que patear que no quede barata la licuadora coni barata la licuadora le costó